Un juez de control del reclusorio norte impuso medidas cautelares a Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc. El impartidor de justicia estableció que Cuevas no puede salir del país, deberá acudir a firmar cada dos meses y quedará suspendida de sus actividades como alcaldesa. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que se reanudará la audiencia el próximo jueves, detalló la Fiscalía Capitalina. Sandra Cuevas señaló que aún no rinde su declaración. Lo hará el próximo jueves 17 de marzo a las 8 de la mañana, sin embargo, la jueza consideró necesario imponer algunas medidas cautelares para los siguientes tres días. Antes de entrar a la audiencia, Sandra Cuevas declaró que esperaba salir bien librada de la denuncia en su contra por el delito de privación de la libertad, abuso de autoridad y robo, y dijo que ya entregó los videos donde se demuestra su inocencia, por lo que le quitaron los cargos de privación ilegal de la libertad, que era el tema fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!